Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba, Cogero Velas, Cogero, querido, contame por dónde andás. Muchas gracias, Chelo, querido de mi corazón. Estamos ahora en el registro civil porque de cara a las próximas elecciones del 23 de julio, hay novedades en el registro y está buenísimo que ustedes puedan saberlo a través de la pantalla de Canal C. Estamos con Luis Rubio, jefe de entregas de DNI aquí en el registro civil de la Municipalidad de Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Se extendieron los plazos para los documentos. Se extendió el horario de atención desde la jornada del miércoles hasta el día domingo 23. Se trabaja desde las 8 a las 18 horas aquí en el registro civil de Boulevard Chacabuco 737 y en las 16 oficinas de entrega de documentos de los CPC que dependen de la Municipalidad de Córdoba. Bien, ¿qué pasa para aquellos que han tramitado la renovación del DNI? Quienes han actualizado el documento o han hecho un nuevo ejemplar por cambio de domicilio hasta los primeros días del mes de julio, pueden consultar en la oficina donde inició la solicitud y deben consultar, si no, también a través de un correo electrónico, es entrega de DNI, perdón, arroba córdoba.gov.ar y allí le indicaremos, digamos, el destino final del documento. Cada uno de los titulares de los trámites debe presentarse con la constancia de haberlo iniciado y en el caso de haberla perdido o traspapelado, realizar una exposición policial por extravío de esa constancia. Bien, es muy importante dejar en claro que no solamente es en el Registro Civil Central, sino también en los CPC. En las 16 oficinas de entrega de documentos de los distintos CPC dependientes de la Municipalidad de Córdoba. ¿Es un servicio que utilizan muchos los cordobeses y cordobesas? Se incrementa la cantidad de entrega de documentos en estos operativos de horario extendido previo a cada una de las elecciones. Entonces te repito el horario, en la jornada de hoy viernes abrimos ya recién a las 8 de la mañana, hasta las 18 horas pueden venir mañana sábado y el domingo 23 en el mismo horario, de 8 de la mañana a 18 horas. Perfecto, muchas gracias Luis. Chelo, ¿alguna pregunta que tengas vos desde el estudio? Bastante claro, muy claro. Sí, muy claro, pero me parece que, digamos, los documentos que ellos tienen ahí figuran en los padrones como que son los documentos que tienen que utilizar, digamos, me parece, ¿no? Los que tiene la gente que todavía no ha retirado. ¿Me explico la pregunta? Los documentos que tiene la gente, perdón, los documentos que ustedes tienen aquí, que la gente tiene que retirar, ya figuran en los padrones como documentos nuevos, ¿no? Sí o sí hay que venir a buscarlo para poder votar. Bueno, los documentos que tenemos nosotros son siempre los últimos ejemplares emitidos, el padrón electoral ha cerrado 6 meses, digamos, previo a la elección, pero es seguro que los documentos que retiren aquí son siempre ejemplares posteriores al informado en el padrón, o es el documento informado en el padrón, o un ejemplar posterior, así que van a poder votar. Perfecto. ¿Está respondida la pregunta, Chelo? Claramente, claramente, claro. Perfecto. Claro, claro, claro. Bueno, repitamos el horario como para que la gente lo tenga. De 8 a 18 horas, en las 16 dependencias de los CPC y también en el Registro Civil Central. Así es, ¿verdad? Sí. Y repítame el mail también de consulta. Entrega de DNI, todo junto, arroba córdoba.co, con B corta, punto ar. Perfecto, muchas gracias, Luis. Chelo, muchísimas gracias, nos vemos en un ratito, si dos quieren. Gracias.